saludos mi gente hoy vamos a estar haciendo un nuevo vídeo el cual es continuación del vídeo que subimos hace unos días atrás donde explicamos cómo instalar manualmente el hddphysic que está contenido en el mod only one uunp hddanimated 3.3 para aquellos que tienen este mod y han instalado el mod y han seguido los pasos hay una parte específica que te permite elegir qué archivo de hddphysic tú deseas hay varias opciones pero me he encontrado el caso que algunas personas me han dicho que después de haber instalado el mod no les gusta el efecto habíamos dicho en este vídeo que para no tener que desinstalar completamente el mod y volverlo a instalar hay una manera de manualmente encontrar en nuestro juego de skyrim donde se instala este archivo el hddphysic default bvp.xml y de esa manera podemos abriendo el mod que está contenido en un archivo winrar puede ser que lo tengas guardado en algún lugar en la computadora o el que se copia dentro de la carpeta del nexus mod manager podemos entonces extraer manualmente todos y cada uno de los archivos que hay las diferentes configuraciones y entonces ir uno a uno probando a ver cuando gusta eso lo que vamos a estar haciendo hoy en un nuevo vídeo vamos a estar haciendo la misma configuración que hicimos en el vídeo no voy a estar mostrando esto una y otra vez solamente una sola vez para que sepan que fue lo que yo hice pues vean el vídeo para que tengan una idea y simplemente vamos a estar yendo al mod y yo tengo el mod el mod que está dentro de la carpeta de nexus mod manager el que se copia no 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 hay que hacer un extract simplemente un doble clic y abrir la ventana del winrar y al navegar hasta el final vamos a encontrar esos archivos en mi caso yo estoy en cvbe pero si usted está en unp estos serán los archivos que tiene que elegir lo que vamos a hacer es que vamos a estar abriendo manualmente cada uno de ellos vamos a seleccionar vamos a arrastrar el archivo vamos a soltar en la ventana donde está guardado el archivo del edge dtphysic que es en data sksd plugins y lo vamos a reescribir con el archivo que está dentro del mod una vez hagamos eso vamos a estar entrando una y otra vez en el juego y vamos a estar mostrando los efectos de cada uno de ellos vamos a poner nuestro carácter hacer el sneak varias ocasiones para que puedan ver como algunos tienen una configuración más sensible que otra recuerda que estamos hablando de lo que sería busto glúteo y el abdomen la mejor parte es el mismo ese es el mismo que también está vendido hasta los millones de veces plazo actualmente hay una一些 contenidos que te estamos viendo que esta unidad que se ha enfriado en la ventana donde está vendido de tres de la ventana donde está en la ventana porque no se parece que estuviera hablando ahora mismo que está en la ventana porque está en el estado de tres que está en la ventana donde está en la ventana de la ventana porque está en el espacio Amén. 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 Amén.